Damas en el segunda válida del torneo nacional de BMX en el Club Campestre de Armenia 2015. Bogotá se deja en la segunda posición, esto es un pez dama, uy, se quedó, va a ir a saltar con el retiro con la tinta de la delante, aquí es R-Stralda, Bogotá que tiene la marca, Bogotá que viene en esta posición, ahí va pasando los dos nomás, Maligameta.